Buenos días, es que ya nos sentimos indignados, mire, a dos mil pesos quedó el pasaje y el sistema nada que mejora, hasta una hora y media dura uno para coger el bus, de repeso eso, nos sentimos como en Venezuela, donde se llevan a la gente que protesta, los cogen porque no están haciendo nada, los cogen a donde estén, se los llevan, los tratan, los cogen a pato a palo, ¿Qué es lo que quiere decir, señor? Eso es una problemática, todos los días es igual, ponen una señorita. ¡No lo llevan eso! ¡Dejen de estar que ven eso! Vamos a tratar de ir hasta allá a ver qué es lo que está sucediendo en la estación Transmilenio, sigue hacia el lado izquierdo mío también el ESMAD, allá empezándose a desplegar hacia la estación. Vamos a tratar, le voy a pedir a William que tratemos de enfocar hacia la estación, allá es donde decían justamente hace unos minutos que el ESMAD había tirado un gas lacrimómino dentro de la misma estación. Nuevamente se empieza a sentir el gas, la gente empieza a toser, nosotros acá también los periodistas, estamos un poco afectados por el gas, seguimos acá haciendo presencia, mostrándoles lo que está sucediendo a esta hora en la estación Transmilenio del Quintal. ¿Qué es lo que está sucediendo en la estación? Hemos visto más de 20 buses pasar con los vidrios rotos, buses de Transmilenio, alimentadores también y que es justamente porque las bandas delincuenciales que están acá en el sector, nos decían las mismas personas que programaron la manifestación, fueron los que se encargaron de dañar eso. Buenos días, mira, nosotros creemos una propuesta importante es que haya un control ciudadano de las frecuencias de la ruta de Transmilenio, que no sea la empresa la que organice eso, sino que sea la misma gente la que plantee ese control ciudadano. Lo que pasa es que estamos protestando al pueblo que se cansó de tan mal servicio que es el Transmilenio, aquí a una hora esperando un bus, cuando vienen del portal ya vienen llenos. Estamos esperando un transporte de Transmilenio y no, nosotros exigimos calidad de Transmilenio, porque para eso pagamos unos dos mil pinches pesos. Vengan a las horas pico aquí en esta estación, vengan a las horas pico, aquí no se puede viajar, no solamente el Transmilenio, el CIPA, salir de los barrios de abajo no se puede viajar. ¿Ustedes cuánto se están demorando? Mire, contémosle al televidente, nosotros estamos haciendo una transmisión especial. Estamos esperando un servicio de transporte y está la hora que no ha llegado uno. Exigimos calidad de transporte, ¿por qué para eso? En promedio, ¿cuánto se está demorando usted para llegar a su destino? Imagínese, ¿cuánto se está demorando? ¿Cuánto se está demorando? ¿Cuánto se está demorando? Esto es repleto, marica, esto es repleto. Mire, exigimos que Transmilenio cambie el objetivo que tiene. Ellos quieren es hacer plata, pero no están pensando en el servicio. El servicio es lo último que ellos están mirando. Mire cómo están estas, mire, ellos lo que hacen es mandar a la esmada que incite las peleas. Acá lo seguimos escuchando ustedes, vamos a mirar allá, nos vamos a tratar de acercar lo más que podamos porque la gente sigue tirando piedras. Sí, buenos días. Lo que pasa es que se han presentado demoras en el transporte Transmilenio cuando se supone que el alza era para mejorar el servicio. Entonces, no sé qué está haciendo el señor Peñalosa con su mejor, con su Bogotá mejor para pocos. Además de que hay maltrato por parte de la policía, llevaban a una mujer, o sea, como si fuera un hombre de unos dos metros de alto. Además de que la tanqueta está botando agua cuando el agua se está acabando. Vean el caso de la Guajira, y ahora estos hombres aquí botando el agua, y ahora ellos otros ahí matratando a la gente. Mire, aquí duramos más de una hora. Acá está la personería, acá está la defensoría, acá está todo el mundo tratando de dialogar con ellos. Y ustedes pueden dar cuenta que ellos no quieren dialogar. Ellos quieren hacer vandalismo, romper los buses, y aparte de eso, con el atenuante que le están botando piedras a los buses que llevan personas usando el Transmilenio. Salgo de Portal Américas siempre a las 6 de la mañana. Uno, el alimentador me toca hacerle a las 5 de la mañana porque el alimentador dura 40 minutos desde el bus a recreo hasta el Portal de las Américas. Dos, estamos cansados que en el Portal de las Américas solo manden buses cuando les conviene, porque eso es un negocio. Ellos tienen un negocio porque tienen ahí milimetrado, a cada 20 minutos mandan un bus. La gente está desesperada, la gente ya no aguanta más. Ahora, listo, los policías tienen que cumplir con su derecho, pero nosotros ya estamos cansados de esta situación. Y Peñalosa tiene que responder, Peñalosa tiene que ayudarnos porque si a ellos lo eligieron, yo no eligí a ese man y gracias a ellos no lo eligí. Pero tiene que responder y tiene que respetar al pueblo. Estamos cansados. Ahora a la gente le están pegando, a los niños le están llevando. Eso no es calidad de vida. Yo cómo voy a pagar 2 mil pesos por un servicio cuando la gente no está. Yo voy a pagar 2 mil pesos cuando ni siquiera mandan un bus cada 15 minutos, sino cada 20 o cada media hora. Estamos cansados, agotados. Esto es, esto es, esto es el resultado del pueblo agotado, del pueblo mamado. Estamos aburridos de este gobierno y nos tenemos que hacer así. Dice a la policía, es que nosotros no tenemos que hacer esto, pero desafortunadamente hemos llegado hasta el íntimite de romper y de acabar con esta mierda. La razón aquí es la siguiente. En Bogotá se está habiendo una lucha de clases sociales. Pasamos de un gobierno que se preocupaba por esta gente a pasar un gobierno que se preocupaba por los intereses de los ricos. Yo no me considero ni rico ni pobre. Yo, gracias a Dios, tengo un estrato medio. Bien, pero esta gente necesita ser escuchada y si el medio, y si el medio no dice esto en la televisión, estamos jodidos, jodidos estamos. Aquí se necesita un político de verdad, no Peñalosa que es un empresario. Mi hermano, ¿cómo vas a recortar el 40% del presupuesto para los hospitales y un mes después me vas a salir diciendo que hay emergencia sanitaria? ¿Cómo me vas a decir que después de recortar el presupuesto de la salud vas a venirme a decir que hay que hay que... Obviamente, hermano, obviamente. ¿Y por qué quedas aquí en San Paro el metro aéreo? Porque allá en el sur, digo, allá en el norte, si no quieres poner subterráneo para que no se desvalorice, ¿cierto? Pero aquí la gente que se mame el ruido, no. Porque son pobres, ¿cierto? Porque te importa un carajo. Porque despreciaste a la señora que vende ambulante, la despreciaste y luego saliste diciendo, ay, que te doy un abrazo, abrazo hipócrita, abrazo de serpiente.